y esta pregunta de qué debe saber un crítico cinematográfico pues puede parecer medio obvia pero algunos aspectos no lo son tanto y también hay muchas escuelas mucha rigurosidad y obviamente lo que permiten todos estos medios digitales es que también cualquier persona se pueda acercar de ahí nace esa intención de este vídeo se pueda acercar a hacer una crítica y una reseña entonces no hay que ser papistas o sea quienes les guste quienes tengan unos intereses muy rigurosos académicos pues deben ir a profundidad en esa estructuración de conocimiento quienes es algo más light más ligero más de compartir emociones pues tener unos conocimientos breves mínimos pero vamos a profundizar desde andré bazán que uno de los creadores de la nouvelle back la nueva ola francesa todo ese movimiento que dio origen a la primera revista de crítica cinematográfica cayer du cinema cuaderno de cine en francia fue como esa avalancha de escuelas de escuelas alrededor de la crítica y muchas discusiones que tan profundo que tan riguroso que tan académico se debe ser en principio pues por lo menos si no se es comunicador social pues si debe ser alguien cercano a los medios y que se deba se pueda o se manifieste muy bien a través de esos medios entonces debe tener un conocimiento tanto tecnológico como de comunicación para transmitir sus ideas lo otro debe tener una integridad un respeto como decía ahora muy claro frente a la obra el respeto eso es básico y entender muy bien la idea de la objetividad porque estamos hablando de artes y aquí hay muchos elementos subjetivos pero esa subjetividad hay que saber matizarla a la hora de hacer una crítica y tomar distancia para acercarse un poco más a la objetividad eso nunca se cumple eso casi que no existe pero acercarse a la objetividad un ejemplo muy básico yo no soy muy amante de Tom Hanks como actor no me gusta me parece que no tiene matices de papel a papel de película a película simplemente se repite sin embargo cuando yo veo una película de él que me demoro que pelea o que pero termino viendo una película de Tom Hanks pues debo como la última la de Greengrass la del oeste no recuerdo cómo se llama hombre tiene una buena fotografía es una historia interesante el papel de la niña me gustó mucho su relación entre ellos un poco ese cansancio del personaje su edad ya madura en ese ambiente tan árido tan fuerte en fin un conflicto interesante desde la historia puedo destacar muchos elementos hablar positivo o encontrar otros negativos pero no mi reserva o mi malestar con el actor entonces condiciona la apreciación frente a la película tengo que saber separar tomar distancia de eso que me produce o sea ese sentimiento inicial frente a lo que es el análisis propiamente tener un bagaje cultural muy amplio es un requisito y ojo no estoy hablando solo de cine posiblemente de historia del arte movimientos artísticos movimientos culturales historia de la humanidad movimientos civiles sociales guerras en fin porque porque muchas películas se alimentan precisamente de eso entonces en la medida en que uno tiene ese conocimiento se hace más fácil el análisis el acercamiento a alguna historia por ejemplo si voy a ver un documental o una ficción de la guerra de Ruanda si yo no tengo claro que ha pasado allá cuál es el conflicto los bandos si no tengo nociones esta película me llega y lo que me diga es la verdad no tengo como contradecir no tengo como decir es una película que exagera los hechos o es una película muy cercana a esa realidad esa crudeza y lo que se vivió no lo sé porque no tengo ese contexto o de movimientos artísticos que mucho hay directores que te demandan mucho como un Terrence Malick o un Peter Brinaway donde su evocación su construcción visual y poética es muy fuerte y tiene unos referentes profundos en el arte entonces si uno tiene claridad de estilos pictóricos puede hacer correlaciones de lo que fotográficamente está construyendo si no tienes ese conocimiento pues se te escapa y tu reseña tu crítica pues empieza a no tener esa profundidad yo recuerdo mucho cuando se me hizo muy claro este concepto cuando estudiaba hace muchos años ya cine estábamos analizando la obra de Dreyer de Karl Theodor Dreyer el gran director danés de mediados del siglo pasado y veíamos Diez Irae y entonces el profesor hacía el análisis fotográfico y empezó a sacar las fotos de los cuadros que fueron referencia de un pintor no recuerdo el nombre danés muy importante y cómo estaba plasmado prácticamente los cuadros dentro de la película wow si yo no tengo idea que ese pintor existía de ese movimiento de toda su búsqueda pues no tenía cómo hacer un análisis más profundo de la fotografía y me quedaba en un muy bonita unos negros muy bonitos pero poco más hay que tener un bagaje cultural amplio y lo que es obvio un conocimiento cinematográfico bueno sólido tanto de lo técnico como de lo histórico entonces no es que un crítico de cine tenga que ser un director o un realizador como tal pero si debe conocer los procesos técnicos cómo se construye ahora con tanta tecnología tanto desarrollo de alguna manera estar actualizado qué implica ser un actor el trabajo con un actor que cómo es la construcción de un guión cómo es la estructura de un guión la historia elementos que son básicos es decir curso apreciación cinematográfica básico lo debe hacer lo debe tener así que cuando saque mis cursos estén atentos quienes quieran comenzar a este camino y en la historia porque claro yo recuerdo siempre cuento esa anécdota porque me impacta mucho por allá en 99 2000 cuando salió matrix la primera se escribieron escribió muchísimo y tratados filosóficos tratados y encontraba uno texto donde decían nunca nadie antes había trabajado esta relación hombre máquina hombre por favor fritz lang metrópolis 1900 no sé qué o sea para principios de siglo ya lo había hecho en el cine mudo la relación hombre máquina se ha trabajado muchísimo de manera ligera y de manera muy profunda entonces si sabes historia del cine sabes que hay referencias que hay ecos que no es la primera vez que está dentro de un movimiento lo que hablamos ahora de los géneros hasta película tiene ese tinte de cine negro pero qué es el cine negro en la historia en el cine americano cuáles son las características del cine negro qué películas qué directores cómo se trabaja hay que saber historia del cine porque si no la reseña queda superflua queda a medias sin ese conocimiento y poder hacer correlaciones en el director de la película con su historia en fin creo que se entiende esa idea y algo fundamental para los críticos y siempre 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 me gusta recordar lo decía ahora lo repito es disfrutar la película disfrutar del cine en la medida que uno el que el crítico se vuelva regañón de monóculo estirado de no le gusta nada que tiene que ser la obra maestra para poder darle tres estrellas no o sea creo que el principio tiene que ser emocionarse sorprenderse que la película te atrape y o no pero saber muy claro el por qué pero igual así disfrutar la película no porque uno sepa más de cine debe volverse como tiquismiquis rechazando nuevas propuestas para nada siempre el criterio amplio salud y un par de recomendaciones cuando se va a hacer la reseña evitar ver las reseñas de otros críticos de alguna manera te contamina te condiciona eso que quieres contar entonces las puedes ver después primero elabora tu criterio personal así seas un estudiante así sea no sé para compartir con la novia primero procesa saca tu conclusión y después a buscar información y contextos que te amplíen las ideas pero pues nada o sea lo básico es tu criterio y cuando ya se comienza propiamente a crear las reseñas y las críticas encontrar un estilo propio a veces están el humor otras veces están más serio más profundo a los que les gusta concentrarse solamente en la fotografía o solamente en el guión todo es válido es un estilo hace parte de esa búsqueda entonces estos son esos elementos para construir una reseña o una crítica cinematográfica todavía nos faltan parte más muy interesantes sigamos no 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 Gracias.